Un triplete, ¿eh? Sí, una entrega. Que me haga lo que quiera. Es que ya haya visto la casa. Después yo toca a ti con el Danny en la de la Taylor, así que disfruta. La niña hablaba muy raro, no parecía normal. Que solo pasa una hora y media. No ha sido formal para una niña. Dice, amanecer y son las doce de la noche. Quédate junto al resto y me estoy separando. Oye, vas con él. Mira, llevaba linterna antes y ahora llevo el móvil. Se deja de acercarte a sus hierbas, coño. ¿Qué pasa? Se te va a salir otra mierda de esas. Se te va a investigar, ¿no? Oye. Qué best, ¿estrutivo? Es el conductor. no puedo avanzar ahora corre por ahí, ¿te te das cuenta? va, salte de ahí no voy a salir creo que te aparezca algo, ¿no? vamos a jugar en el juego de miedo y vamos a salir del sitio donde hay terror no lo busques, si no aparece, ya aparecerá solito no, no jabalí, mapache o algo ¿qué es un jabalí? no te asustes, ¿eh? ¿para qué me lo dices? tú me lo vas saltando ¿qué se está asustando? desde ahí veremos mejor ¿el batillo? ¿un bambi? sé que no te has asustado no, me asustan tus tíos sí, claro esa de la niña todavía bailando el pollo que ha vuelto a la naturaleza muy bonito que topafleto tiene nada, ¿no? ¿no había otra cosa al lado de lo que cogiste? no se preocupa mucho, ¿no? ángela no tiene sentido siento que estamos en peligro siento que estamos en peligro aquí ocurre algo muy raro ya te digo quiero que han hecho demasiada vieja esta mujer para la edad que ponen que tiene 48 48 ponía, ¿no? encontraremos la salida qué positivo ¿eh? encontraremos la salida lo sé eso espero gracias por preocuparte todo eso es positivo ella es una amargada de total tengo que decir algo positivo si no, el personaje es un ay dios una chica del lago no lo han visto, ¿no? espera que voy a ayudarlo ¿qué quiere salir del agua? vete de ahí coño allá voy detrás, ¿eh? miren, miren se mueve ese árbol ¿qué quiere salir del lago? Alfredo, voy a ayudar al del agua las farolas todavía estamos aquí hay una farola por kilómetro, ¿no? no lo que tienen que hacer es echar a correr ¿a la primera? ¿a dónde? a un ritmo de 6 se retira para adelante poco a poco y lo van haciendo la bruja del montón ¿qué quieres que vaya? podría ser podría ser pero pero no lo parecía no sé qué es peor los fantasmas o un pueblo lleno de frikis de la historia ¿cuál quieres llevar? me recuerdo souvenir de Little Hope pero hace una tontería pero andar de noche así con esa luz los que han dado de noche así y tela niña mirando niña Mary Mary como quieras llamarte sal señora ni Mary ni Mary que estará andando por el medio de nosotros y no me entero te voy a llevar a casa ¿la llegarán a ver todos o solamente estos dos? verán todos pero eso es por donde entraban ¿no? ¿no? ¿ha vuelto otra vez? tendrá otro de esto mira bueno pero Little Hope estamos entrando al pueblo hay algo delante ¿a dónde? nos movemos amén a eso mirad eso espera para lo diré tal cual esto es lo que pasa en las pelis de miedo ah coño ¿qué coño hacemos? a por ella yo me encargo quedaos aquí ¿es sueño? no tú juegas por mí también yo voy a tener pero si está animadísimo esto ¿dienes que vaya con él? contigo contigo espera voy contigo para trabajar sentílo entregamos si no está cayendo mal a la mujer si porque las decisiones las tomas tú no habrá ya desde que está viendo a la niña parece algo más sensata a mí no me toque que a mí no me toque no me toque esto no me gusta puñete a la niña apuñete que lo sea la niña otra vez ¿a quién llevo aquí? ¿a yo o no? ¿a quién llevo yo? camina y métete a la caminar y ya estoy y se van apagando la luz a los cojones ay no ay mi madre que va a salir una cosa fea ¿estáis ahí? esto es que se va a hacer para el salto lo voy a ir a mi mano bien hola ¿hay alguien? ¿eh? ¿pero qué? ¡gan! cuidado con el cable no lo recojas que me tiras de a mí joder tienes ¿qué quieres? ¿entienden de mí? ¿quién eres? ¿qué haces aquí? son tiempos honestos no espera váyase helados ¿qué eres? ¿qué quieres? ¿eres? es imposible perdidos conjuros no sucumbiré al hechizo señor líbrame de las apariciones ¿quién eres? esto no puede ser no me observe usted no es mi esposo vamos al pueblo no está lejos cuidado seguro que conseguimos ayuda ¿estáis bien? no voy a entrar en el pueblo no pienso ir a ese condenado pueblo ni ahora ni nunca antes sí querías ¿por qué ahora ya no? estás sacando las cosas de quicio Angela ¿crees que exagero? he visto a una mujer idéntica a mí dándose un garbeo en una niebla que parece tener vida propia ¿qué reacción quieres que tenga? ¿qué ha pasado? ha aparecido una mujer vestida como si fuera de Salem estaba farfullando algo de una forma rara y lo peor de todo es que era igual que yo ¿cómo es posible? esto se acabó parece que la niebla solo nos deja ir al centro del pueblo la niebla decide adónde vamos la niebla va avanzando obviamente si van avanzando porque no se ve nada ¿no veis películas de miedo? no podemos separarnos esas pelis son tontas y me voy a ir sin ti quizá no sea buena idea dividirnos ni muerta voy ¿no está a ver la tele o la estación es? ¿eh? hay personajes que no tienen sentido mucho personaje ¿no? para esto se acabó estoy con Andrew el pueblo está cerca vamos todos juntos nadie te ha preguntado ya, ya tiempo muerto podemos cambiar de opinión porque si no no y pensar que hacer con la tele no vamos a hacer nada tenemos dos opciones y nos dividimos ya, bien voy con Taylor no creo que debas irse a separar yo no llevo ninguno de los dos dos equipos tendrán más posibilidades de encontrar la salida ¿no? supongo que sí si la niebla os deja pasar y encontráis ayuda decidiles que venga el equipo es uno ¿eh? Taylor y Daniel tú es por un lado y yo para otro prepárate Iván, cállate eso es lo que tienes yo por una hora jugando yo no me va a dar algo encontraremos ayuda antes que el resto mientras alguien lo consiga da igual quién eso no han pasado el Daniel lo juega ¿no? ¿Daniel lo ha cogido alguna vez? ¿ha cogido el Daniel de verdad? no, no, ya el Daniel yo no lo he cogido yo tampoco ¿qué pasa en la mierda? ¿qué pasa en el puñetero? yo te crees que va a ser el menor ¿qué es eso? joder hostia ¿qué hacía este? ay, ay ay, ay, ay ay funcionaba ¿qué suena? ¿pero qué era eso? un tío con algo, no sé si era el conductor ¿está todo bien? sí, debería estar bien debe haber una forma más fácil de volver a subir no he entendido que va a salir algo por ahí ahora ¿puedes explicar lo que hemos visto? no tiene sentido sí sé que hubo juicios por brujería en Little Hope y en Salem ¿qué pasó? ¿te puedes hacer una idea? ¿qué coño es eso? ¿y ahora qué? es un dibujito del libro el tomo es un dibujito del agua pero si el agua estaba en el quinto carajo estaba arrastrando ya nada bien, ¿no? y la Angela corre, la tenemos de pista corre, corre ¿estás bien? parece que no soy la talla ni nunca la daré a ojos de Angela me siento responsable de todos estáis a mi cargo ¿cómo manejarías tú la situación? es optimista intentaría ser optimista y tratar de hacerlo lo mejor posible ¿qué es eso ahí atrás? un árbol no sé si lo mejor posible puede solucionar lo que está pasando aquí no lo que vimos antes ¿crees que fue algo sobrenatural? no sé no sabemos bien qué fue lo que vimos tienes razón que no pueda explicar que vimos no significa que no pueda aceptar conclusiones extremas eso hicieron en Little Hope durante los juicios por brujería tomaron malas decisiones basadas en muy pocas pruebas sí, lo entiendo sí lo pillo ¿dónde está la otra? lo sobrenatural lo esotérico o lo que sea sino salir de aquí ¿tú crees que me preocupo yo ¿dónde está la Ángela? ¿tú crees que me preocupo yo por la Ángela? ¿pero dónde está? pues ojalá que vendrá pero no entres es un cacao uy, ya la he liado salió la barra antes de ahora qué puto gato si queríais estar solos tendríais que haberlo dicho en vez de marcharos alguien tiene que calmar a John tras su viaje por el bosque qué gracia te digo que había algo terrible en la cabaña así es algo terriblemente pequeño e inofensivo esa criatura aterradora era en realidad un gato vamos a seguir ¿vale? va a sacar la barra de golpe y le da la bala que debes mantener la calma nos ha tocado el gordo quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus busca algo para romperlo el conductor del bus dejó el bus y se fue corriendo ahí qué golpe si querías me golpea una ventana o algo qué bonito otra postura el juicio sube ángela besa piedad bueno si hemos llegado aquí no hay nada hay una cosa tirada me gusta que las cosas brillen una piedra oh solo vi esa piedra dame ya lo hago yo vale yo puedo vale si quieres cualquiera podría no cualquiera romper una ventana a esta distancia cualquiera puede hacerlo si te puede la presión deja que lo haga otro no me puede nada como veas ¿te quieres callar? es necesario toda esta conversación ¿vais a conseguir que el cristal se rompa solo para acabar con su sufrimiento tira la piedra ya hombre el cristal y la hostia lo veo a un pedrado y se ha roto todo parece ser y se ha roto casi todo el marco una máquina de vending chupado te toca ay no me gusta que entran en sitios cerrados ¿quieres jugar tú? no pues esta tos tu turno Daniel a disfrutar empieza el juego si tú disfrutas viéndote de mí aquí no pasan los minutos es la misma hora que hace cuatro minutos 14 minutos han pasado y no me voy a dormir ahora está súper entretenido con esto ¿crees que la mujer se parecía a Angela? no sé qué fue lo que vio Johnny no pienso quedarme a averiguarlo está guapísimo ¿eh? me gusta más que el otro con esa musiquita no tendremos que rejugar pero una historia cambia claro si te gusta te pongo el del barco no, no, no otro día yo ya no quiero nada no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no, no tengo que ser igual no, no, no he metido la pata da igual vinimos porque quisimos habrá otra salida aquí a jugar tú no es cooperativo y yo te veo ya disfruto disfrutar no va a ser algo en el pues hay algo y mira las cosas de la lateral hay que coño y te espera en la cosa de los laterales o el puente de britch hay de dejó para mí para ti a la izquierda hay otra cosa la estrella 1692 1692 fue lo de los judíos de salón no se han cambiado eso desde esa época puestas en ese año tú la misma no se va a parlo pues está en ese salgo aquí infantil buena expresión juega con la niña estás muy oscuro es el lujo quieres mover con un pie solo estás asustado estás asustado me va a coger el pie no sueltes el mando si hubieras un chido por favor me voy a estrellar contra la pared que es el mando nuevo no puedes coger no me puedes llevar atrás es que ya me da miedo hasta girarme no, no me importa todo el mundo me gusta ese si no se ve una mierda no lo es mal la paso mal vámonos quiero una cepa eh ay que ver con ti por ahí Y no lo meto ahí. La L, la L, ¿cuál es la L? Just to the left. ¡Qué cojones estamos hablando! ¡Qué cojones! ¡Silencio, o me atraparán! ¿De qué hablas? ¡Marchad, o me encontrará! ¡Hagan! ¿Y ese dónde coño salió? ¡Muéstrate, Mary! ¡Sé muy bien que estás ahí! ¡Por favor, soltadme! Te dejaré ir si prometes no revelar nuestra tesis. ¡Basta de juegos actuales! ¿Para la niña se quemó? ¡Solo del juicio! ¡Y te quedarás sola! ¡No! ¡Pero qué! ¿Veis si es el Landrio? ¡Tenemos que grabar ya! Juzgaron a la niña. Pues la niña va por ellos ahora. No quiero estar sola. Por favor. ¿A quién ruegas? El mal es parte de ti. No hay duda. Os equivocáis. Soy una niña. El maligno me ignora. Amy es quien está con él. Lo he visto con mis ojos. Hallaré la verdad sea como sea. Pero que son dos. Ven conmigo. A lo mejor son janelas o algo. No sé quién es Amy. ¿Pero qué coño? ¿Puedo saber qué ha pasado? Las dos niñas deben estar relacionadas. Está muy claro. No. A Amy y otra es Mary, ¿no? Es hora de irse de aquí. Vámonos. Esa será Mary. Sí. El pop y lo que sea. Buscar otra salida de Little Cop. ¿Dónde estoy? ¿A dónde hay que ir? Es que te he visto asustarte tanto. Porque nunca ha jugado esta mierda. Pero ni con una película ni nada. Es porque no veo películas de miedo. Me alegra que estés. Me alegra que estés. Saldremos de esta. ¿Vale? Pero si te estás viendo. Es que me va a salir algo. Lo sé. Y apartan cuatro horitas. Me vibra el pongo. Me vibra el pongo. Me vibra. Me vibra el mando porque me va a salir alguna cosa por ahí arrastrándose. ¿Puede que haya alguien? Quizá nos ayuden. Vamos. Es que va a salir algo de ahí abajo. ¿Para que vaya a bajar? le he tirado me ha soltado si se mata me he quedado sola ahí no, Dios mío toma, toma te toca a ti no parece que esto salve no hay nada yo no me meto no sé, apenas es un camino te parece que no me lo llamo una mierda es un supermercado es un supermercado Dios a la mierda pues esta protesta se ha fabricado el padre la niña la puerta ya el cartel el gatillo y el R este, el R es este por aquí esperanza para el Needle Hub lo habla lo habla y lo habla ya no, por tanto este ángulo no me gusta me puede salir algo por detrás brilla otra cosa me va a salir algo del container pero ¿qué haces? échame una mano ¿qué quiere este? a las cosas en serio es lo que hay si no queda otra me pierdo hay que darle a AX ¿continua o hay que darle así? sale el botón hundiendo así pa 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 ya no lo puedes dejar poder moverlo me jodas claro que no que se puede ¿ves que sale el botón así? pa 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 vaya tío una de esas hay una pero a veces no entiendo yo esto ¿no me dejas subirme? ¿y para qué lo he movido? no sé no sé no sé no sé no sé qué estás haciendo la verdad venga otra vez al cartel llévalo tú no la llevas tú y la has cogido tú mira eso que hay no va a salir algo ¿qué pasa? se va a mover el container para el otro lado en vez de subirse ahí te lo ponía a empujar no a atraer por eso digo que el tío es un inútil al tío lo llevo yo ¿en serio? ¿vas a entrar? ¿vas a entrar? pues ya me he subido ¿qué hago? ¿me tiro? ¿tienes otra sugerencia? sí no meterse en sitios cabronas creo que me sube para decirme enseguida vuelvo que yo no voy a ir sola enseguida vuelvo es un miedo ¿quieres dejar de quejarte? te han fallado la relación se va a parar tío sobre prometido y ya está si esa otra es sola porque la otra una vez la llevas tú me va a salir algo dame tu móvil ¿para qué? por la luz no se ve date prisa lanzalo no lo coges qué malo eres lo has tirado fatal y ya no voy a esa mierda yo no entro ¿eh? iba muy bien ves menos que un gato de escayola vas a comprarme uno nueve que lo he mando que lo he mando claro por supuesto te juro no voy pero ¿cómo no sabes dar a la ahí? ya estoy ¿es seguro? parece saca la mano de ahí abre la puerta Tyler ¿y dónde está la puerta? si no veo no me ha roto el móvil ¿qué quieres que te diga? mi madre me ha salido una cosa mira si nocturna si no hay nada y ya se ha movido algo el gato ¿qué haces? toma yo no puedo hostia no puedes estar así no qué tensión Dios mío pero nada ¿y dónde se acaba la linterna ahora el gilip? normal este es verdad es que esto de la calma me voy a sacar la linterna era para joderme a mí ¿no entonces? ¿quién vas a jugar tú? hola ay no, no, no un mastazo ¿hay alguien? ¿no? ¿pero por qué me pones estas cosas? en la ventana detrás sabe algo este sitio me da mal rollo ¿qué haces? la tía es idiota no va a ser la tía la que está dando los golpes mira si ella no puedo avanzar mira si ella ay ay qué rato ay qué pesada niña ¿qué? ¿pero por qué me vas a sentir tan feo? porque es una bruja ¿qué te sucede? dime ¿qué pasa? pronto vendrán a por mí cálmate mujer ¿quién viene a por ti? hablan sobre mí acusaciones ¿y de qué naturaleza? dicen que conspiro con Satanás que practico brujería eso no tiene fundamento ¿quién lo dice? no sabría decir vamos a por ellas no se mueva vale dime qué pasa cómo he llegado ¿y dónde coño estoy? silencio ¿está al tanto de los rumores sobre Amy? ¿qué? no te conozco John abre Joseph de inmediato algo te aflige ¿qué? tu atuendo es diferente Joseph esto no acabará bien si no haces desacatarías una orden ¿qué puedo hacer? lo resolveré lo juro que no entren reverendo alguacil traigo una orden judicial para el arresto de Amy mi mujer es sin la niña dijo a Mary la han visto hablando la lengua de Satan Mary y una niña condena a mi esposa te entregarás al alguacil si sabes lo que te conviene yo la acompañaré no la dejaré sola así no habrás de ayudarla ten fe en la justicia no temas hallaré pronto una solución me hagas eso ¿dónde coño estabas? pareces asustado ¿qué pasa? has visto algo ¿no? no no te lo vas a creer pero vi a dos personas iguales al profesor y a Angela pensé que Angela estaba flipando con lo de los dobles pero pero no pues arrestaron a la otra Angela la acusaban de brujería la niñita chunga vendió a Amy al cura y por eso la arrestaron esa mujer Amy está metida en un lío la hemos jodido bien en vez de salir de este puto lugar estamos de vuelta en mitad del pueblo toma me he quedado en trozo mira por si ¿qué es eso? ¡ah! qué mala suerte qué pena pues después trae el mando con el Tyra no, no, no pasan 25 minutos ¿qué opinas? echemos un ojo a ver qué hay ya lo ves saldremos de Little Hope mientras me parece que ya está entrando la ventana madre mía como le habrá gustado ¿eh? ¿en serio? Chitril hasta para este pueblo y está abajo a la ventana ¿pasa algo? sí aquí hay algo que me resulta familiar ¿tienes quizás un pasado criminal oculto? ¿pearon imprudente? estas comisarías son todas iguales lo prohibieron café sí lo prohibieron café Andrew para bailar tiene que haber un teléfono por aquí el cofe los de joven pero la sala de linterna hombre que no se ve el archivador qué finita está está finita qué cosita que sale es muy muy asustadiza si ya lo sabe ¿verdad? aquí no hemos estado ¿por aquí hemos entrado? por otro lado sí, por aquí hemos entrado veo mucha luz sí, por ahí no entra ¿dónde está la 4-1? está en la cajita marcha marcha ya te lo ha dado su venido empezamos te ha hecho un golpecito ¿verdad? sí, sí la celda a la celda a la celda a que me encierra Eres tú de los golpes Estuve en prisión de brujas ¿Cómo es derruida si está aquí? Bueno, pero o sea, a lo mejor la deshabitaron No la dieron como legal Tiene que haber alcohol Ya vimos los alumnos, se han ido mucho el rato y se me asustó A veces suena el teléfono, ¿no? Puede ser, típico Tengo un teléfono, bingo ¿Has probado a ser inglés? Tengo un teléfono, pero no va Esto podría sacarnos de aquí Es que... Esta nueva generación es Es tonto, chavo ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? Me asusta gatos este Relájate Puedes dejar de reaccionar a todo como un crío Mira, falta el cable Tendría que haber alguno por aquí De abajo no está el cable, eh, chaval No Va con cable Madre mía, el nivel Ay, no ¿Qué cable? ¿Qué es eso de cable? ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué está? Venga Siento que estamos muy cerca Sí, ya mismo nos metemos Pero vas a encerrarlo en la prisión, ¿no? ¿Eh? Se podría encerrar en la prisión, Ángela Está leyendo, tío Ya no, ahora suena el puñetero teléfono Me hiciste tu voz o no ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Lo hago yo Cuidado Cálmate, profe Sí, dígame Boshy, boshy ¿Qué tal que haces, toma? No debería estar aquí ¿Se oye algo? Una mujer Parece que está mal Haz que se calme O no sacaremos nada en limpio ¿Puedo ayudar? Vale Tranquilízate, ¿quieres? Puedo ayudarte, pero Antes tengo que Saber dónde estás Insiste Averigua qué coño está pasando Es que hable Eso hago Dime Exactamente dónde estás ¿Estás en algún lugar del pueblo? Al entrar Se me aparecieron Un hombre y una mujer No los vi acercarse Los llamé asustada No los conocía Sus ropas Y su forma de hablarme Eran extrañas Me enseñaron cosas Que no entendí Juro que no sé De dónde salió O qué quería de mí Ese hombre No pude comprender Lo que decía Debéis creerme Os lo suplico He sido acusada En falta de que ¡Aaah! ¡Suéltame! ¿Te has cundido? Son los dos Ven, niña Se la abrimos No mentes Nuestro secreto Bajo pena Capital De fuego eterno Tenemos un acuerdo ¿No es así? No diré nada Malvado Si oigo una palabra Un susurro Sobre Aquello otro Iré a por ti Al amparo De la noche oscura Y te impondré Un severo castigo Vamos, reverendo Se ha perdido Mucho tiempo Ve con tu familia Ruego al tribunal Y al juez Wyman Que no se dejen engañar Por la acusada Satán es el señor Del embuste Sus siervos Fingen inocencia Poco pueden hacer Juro ante Dios Padre Inocente de los cargos Contra mi persona Calla, Amy ¿Qué cojones hacemos? Hay que estar callados Dejar que ocurra Y ver qué pasa No os ofendáis, reverendo Carver Pero mis vecinos Aquellos que me conocen No pueden hablar contra mí Saben quién soy Que estoy del lado de Dios No dejaré que me atrapen Tus engaños El demonio se oculta Donde menos lo esperan Mi esposa no es ningún títere Ruego que me perdonen Pero insisto Amy es inocente Imploro al tribunal Que ignore los ruegos De un hombre Cuyo mismísimo hogar Apesta a azufre ¿Qué haces? Tienes que acercarte O acercarte Y de un lado a otro Mis huesos se estremecen ¿Qué maldad es esta? La bestia nos observa Con torba mirada Pues su sierva está aquí Pero No te metas Las supuestas pruebas Contra mí No son más que mentiras Maliciosas Yo mismo iluminaré Con la luz de Dios No Mary Mary hermana ¿Qué ocurre? ¿Qué le has hecho? Has forzado a una niña inocente A pactar con el demonio Está poseída por obra tuya No cabe duda Eso no es cierto reverendo ¿Qué tenéis contra mí? La verdad saldrá a la luz Amy Pon tus manos sobre Mary Veamos qué ocurre Si estoy en lo cierto Eso la liberará del mal ¿Qué te pasa? Pues fuiste tú Quien la embrujó ¡Deja el paz! ¿Quién habla? ¿Quién anda ahí? Dios nos ampare ¡Ayúdeme! ¡Están con nosotros! ¡Están con nosotros! Tú amonos muy de ayuda Ya es tarde La orca Están con nosotros Están con nosotros ¡No! ¿Hacen falta más pruebas De que el demonio Está en Little Hope? ¡Orad todos! Pues el demonio Se encuentra aquí ¡Protegeos! ¡Orad a Dios! ¿Qué coño era eso? ¿Era real? ¿La quema de brujas ¿No fue hace siglos? Fue hace más de 300 años ¿Y ese juicio entonces? Como he dicho antes No tengo explicación A la niña le dio Una especie de ataque ¿Qué crees que estaba pasando? Hay que ver en el bosque Conozco a esa niña Angela y yo La vimos en el bosque Esa mujer Mi doble ¿A qué se enfrenta Si pierde el juicio? La pena para las brujas En Little Hope Era siempre brutal Muertes violentas Ahogadas Ahogadas Quemadas Pues ojalá sea O fuese Inocente Las denuncias Solían ser maliciosas Hechas con rencor O por Mentirosos Como esa niña Que disfrutaban Envenenando de manera brutal Sus propias comunidades Tiene razón La niña Sabía lo que hacía Al meter en problemas A Angela 2 Angela 2 Lo he dicho yo antes Doble Parecía estar mal Traumatizada Sí Ha sido duro de ver Vi otra cosa rara ¿Su marido? Era igual que tú Profesor Y hay otra cosa Que me inquieta Las dos personas Que estaban con ¿Qué coño significa? ¿Quién es? Eh, profesor ¿Estás ahí? Venga Vamos ¿Qué? No 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 Eh, Taylor Estamos aquí No podemos abrir las puertas Nosotros tampoco Estarán atrancadas Vamos a intentar forzarlas En tres Dos Uno Taylor ¿Eh, profesor? ¿Habéis encontrado algo útil? No No he visto nada Solo basura ¿Crees que Separarnos fue lo mejor? Diría que ahora Estoy abierta A otras opciones Me alegra que os lo paséis también Yo creo que estamos en la mierda ¿Sabes qué le pasó a tu doble? La acusaron por bruja No solo eso La juzgaron Culparon Y condenaron Hay que descubrir A qué se enfrenta la mujer Qué es lo que va a pasar Me gusta la idea Pero ¿Por dónde empezamos a buscar? Ya hemos ido por allí Quizá la respuesta esté En el camino que nos falta La musea ¿Qué demonios? Esto es de locos No sabemos en qué nos estamos metiendo ¿Por qué es esta? Ha sido una noche horrible Pero Acabará bien Lo de friki es fachada Estás hecho todo un guerrero Qué raro el gesto que le ha hecho a la otra ¿No? Pero Al otro ¿Cómo que haces? Como ¿Qué pasa? Estás chulo Tien minutos ha pasado Uff Todos los jodis ¿No vas a terminarlo hoy? No creo Yo tengo muchos jodis Yo creo que de solitas y media es suficiente ¿Eh? ¿Con qué? ¿Pero de ahí o de ahí? De aquí ¿Por qué aquí? No, de aquí se acaba Aquí no llevan ni una y media Eso Eso va a ser la una de la noche Es la una de la noche No, nos hemos puesto que sea a las once Quizá lo desviaron por la niebla ¿Cuántos puentes tiene este pueblo? Varios Mira que hay huecos ahí Me pego un poco la ajena Si se va a la agua Es que no veo una mierda Tiene un poco ahí de encima El agua está negra No me quiero ni acercarte El agua está negra ¿De noche qué color va a ser el agua? Tienen cosas bastante El coeficiente eventual de la gente que hay ahí No Pues yo he hecho el primero de esta gala Claro Se va al progreso ¿Se puede cruzar? No te preocupes El profesor y yo te ayudaremos a pasar Si Ahora te Ayudamos a pasar Tiene sentido común A ver Ahí te meten los tres juntos Otra vez tu equipo se para La niebla Está tapando Dios mío ¿Qué hacemos? Podemos quedarnos Me pique el cuervo a la cabeza Mira los ojos ¡Para ya! Ah mira Le he pedido al Andrew He hecho Y de al Andrew Con el John ¿No? Nos hemos reunido Para presenciar una ejecución justa ¡No! Amy es culpable De conspirar con el diablo Y debe morir Ahogada por bruja Oremos en silencio Por ella No he hecho nada No soy bruja Me merezco morir Por favor No sé cómo ayudarte Dime qué puedo hacer Por favor Ayúdeme Por favor El diablo está aquí Entre nosotros La quiere liberar Isaac Pongamos fin a este asunto Hemos de acatar La orden del tribunal El diablo le da fuerzas Hátela con firmeza No lo hagáis Isaac No he hecho nada Ejecute la sentencia ¡Ayuda! Reúna a la bruja Con su maestro Que no venga por nosotros Tarde El mal se cierne Sobre Little Hope Pero no con brujas Y demonios Como decís El mal está dentro Los acertijos No te ayudarán No lo son Vos ya sabéis Que el diablo Cambia de forma El Little Hope Se oculta bajo Un rostro inocente En forma de niña Mi acusadora Mientras Mary viva No habrá esperanza En Little Hope Ahí yace el mal reverendo En vuestro seno La que salía era esta La que salía del agua Era esta La que salía era esto ¿Qué has visto? Dime. No sé cómo decirte lo que he visto. ¿Puedes darnos un minuto? Acabamos de vivir algo duro. ¿En qué sentido? Un momento. Un momento. No quieras cortamos, ¿eh? ¿Eh? No quieras cortamos. ¿Cuándo quieras tú? Si quieres ya, como quieres. Pues sí, a ver. A ver, ya turno adentro y lo quitamos ya. Cerramos. A ver, ¿se puede? Vale. Pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. Dos horitas de Little Hope. Continuaremos. No sé si el sábado que viene o dentro de unos días. Es difícil coincidir así para poder jugar a este juego, sobre todo de noche. Pero bueno, lo intentaremos. El vídeo lo partiré, como siempre. Partiré este directo en dos vídeos o tres. Depende de cómo coincidan los minutos y que no quede tampoco muy colgado. Y lo publicaré en el canal de YouTube. Muchas gracias por vernos y os espero, esperamos en el próximo. Adiós. Do pub валgóeis. ¿Cuál es el vídeo? ¿Quién es el vídeo? Adiós. Adiós. Reyes. ¿Pu voluntaria. Adiós. 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 Gracias por ver el video